El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado luz verde al despliegue de unos 3.000 soldados adicionales en el este de Europa en los próximos días, en respuesta a la presión militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Según ha informado este miércoles el portavoz del Pentágono, John Kirby. ¿Por qué ahora? Por un par de factores, dice Kirby. El señor Putin sigue añadiendo fuerzas, armas combinadas, capacidades ofensivas, incluso en las últimas 24 horas. Sigue añadiendo tropas en el oeste de Rusia y en Bielorrusia, así como en el Mediterráneo y el Atlántico Norte, no ha dado señales de estar interesado en reducir la tensión. La medida que ha sido celebrada por la OTAN busca enviar un mensaje de advertencia al presidente Vladimir Putin, mientras las conversaciones para tratar de solucionar el conflicto por vía diplomática, no ha dado aún frutos. Del nuevo contingente, 2.000 soldados proceden de la Gran Base Militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, de la División del Élite 82, aerotransportada. La mayoría de estos se trasladarán a Polonia y los 300 restantes irán a Alemania, con el fin de supervisar las operaciones. Otro millar, actualmente destacado en un escuadrón de Alemania, se desplazará a Rumania, país en el flanco oeste del territorio de la OTAN, más cercano a Rusia. Kirby recalcó que estas tropas no combatirán en Ucrania y que su movilización es de carácter temporal y en permanente revisión, motivo por el cual también resultan previsibles nuevos anuncios en la misma línea. Hasta 8.500 soldados, de hecho, se encuentran en situación de alerta para ser movilizados en caso de necesidad. El anuncio del despliegue tiene lugar mientras prosiguen sin avances los contactos diplomáticos entre Rusia y los aliados de la OTAN. El Kremlin asegura que no pretende invadir Ucrania, pero al mismo tiempo mantiene más de 100.000 soldados en la frontera de la antigua República Soviética, una imagen que Occidente no puede dejar de asociar a la anexión ilegal de la península de Crimea en el 2014, un precedente clave en los temores de la Unión Europea y Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.